muy buenas chicas espero que estéis bastante bien vamos a comentar un poquito de noticias de este caso no de lr bueno sí y no o sea va a entrar en una de sus sellos en este caso de millo aunque ya decir que lleva desde hace ya creo que cuando fue eso que se publicó el 24 vale 24 yo lo leí el 25 y estoy subiendo un 28 para 29 van para 34 días entiendo el caso se nos informó hace unos días de que millo ha estado un poquito mala y tal y que al final se todo lo leí en el en youtube que me salía de alguien que sigo de love life que publica un montón de series de cosas y de programas y todo pues mi notificación me metí en twitter y pues lo que pone en el tweet de del grupo de ella o sea como sabéis millo está en el grupo de desacredido grupo de iris en el cual se en el cual se anunció la cosa que ocurrió aquí la cual nos comentaron un aviso en el que pone que resultó esto es en el tweet vale resultó que millo según el traductor vale envió cuota está infectada con el nuevo coronavirus no tiene fiebre y actualmente está descansando con respecto a las actividades futuras bajo la guía de las agencias gubernamentales planeamos renovar las actividades después de discutir con las partes relacionadas anteponiendo la condición física de personas obviamente esto lo han discutido tanto con las demás miembros como con la con el staff como con la misma millo para que lo resuelvan todo y para que no haya problema en la cual pues este es el comunicado que lo viene más detallado el comunicado mismo pone lo básicamente pone esto en el comunicado a ver si sobre millo cuota en la página de iris en lo que millo cuota está infectada con el nuevo coronavirus recibimos un reporte de que la de que protagonizar el evento que apareció otro día estaba infectada con el nuevo coronavirus y como resultado de la prueba pcr se confirmó que era positiva como síntoma tengo una sensación de malestar en la garganta o sea que es como como que le cuesta hablar vale pero no tengo fiebre actualmente estoy descansando en casa o sea es un síntoma leve así decirlo cuando te duele la garganta o no puedes hablar o tienes tos es un síntoma muy leve la fiebre es un poquito más normal o otros más pero no va a decirlo ahora con respecto a las actividades futuras bajo la guía sobre la reanudar las actividades después de discutir con las partes relacionadas anteponiendo la conciencia de cada persona nos ha confirmado que los libros de iris saki yu chimica y yoki tiro negativo como resultado en la prueba pcr les informaremos sobre el momento de reanudar las actividades en el futuro en un mensaje nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado a nuestros fanáticos y parte relacionadas esto es el 24 de marzo de 2022 por el staff de iris pues como dije nuestra querida nuestra querida mi yo está infectada con el nuevo variante como sabéis en shanghai man mar en china más específicamente ha habido un nuevo rebrote con una nueva variante ha llegado a japón ya obviamente no se ha probado demasiado rápido y pues mi yo sería hoy infectada lo que dice aquí en el comunicado eso tiene dolor de garganta o sea le muestra un poquito de la garganta nada más no se ha publicado nada porque eso sí está dentro de las redes de mi yu de iris y no publican al nuevo público fue el 26 a los 23 días publicó desde cónica publicó iris que mi yu kubota con su que patrocinaba en el calendario de mi yu kubota para venderlo no sé que algo así había leído mi yu no subió nada subió que iba a estar en el animplex iba a estar pero o sea en el evento de animax no es animax se llamaba no me acuerdo bueno en el evento este fin de semana que ha habido iba a estar pero al final no ha podido estar nuestra querida mi yo no 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 han puesto nada más en su red social no ha puesto nada más mi yu pero ojalá a los días en unos pocos días nos diga que está bien mi yu que se mejore ya hemos vio esto ya lo subió a veces de sellos que se han infectado estos dos años a lo largo de estos dos años ya lo ya lo he subido al canal varias veces y esperemos que esté bien mi yu la verdad que no le pasa nada y también a falta esto también faltan nada unos pocos días creo que era el 3 o 4 de abril ahora mismo no me acuerdo exactamente pero eso sí me acuerdo que era los primeros días de abril falta poco como ya sabéis para que salga el nuevo la segunda temporada de love live un yigas aquí con muchas ganas y es lo único que decir pero lo más importante era de nuestra querida a mi yu que se mejore y que desde aquí y desde cualquier parte del mundo le mandamos mucho apoyo y mucho ánimo y mucha fuerza nuestra querida a mi yu que se mejore y que no la pasa nada cada vez nada más yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima